hola bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día te voy a mostrar cómo nosotros podemos activar la sección de covers o de portadas que le pertenece a cada canción o álbum es una forma muy sencilla y a veces nos aparece de esta forma queremos buscarlo pero acá no se encuentra tenemos una aproximación que vendría siendo acá en las opciones que vendría siendo esta portada de álbum y nos aparecerá acá pero la que andamos buscando es que nos aparezca acá debajo del buscador de canciones así que la vamos a desactivar y vamos a darle clic a lo que es la tuerquita acá de herramientas y vamos a escribir una palabra clave acá que vendría cover flow aquí vamos a encontrar lo que son 44 opciones la primera es será 3d 2d smart y la opción verdad que yo tenía que era no por eso no se mostraba lo que eran los el cover o la portada que le pertenece a cada canción vamos a comenzar viendo lo que es el 3d 3d nos mostrará de esta forma y podemos agrandar lo vemos aquí abajo no teníamos nada ahora podemos agrandar lo que a nosotros de lisares lo que son las canciones podemos ver que tienen una animación muy bonita sólo que quita un poco de espacio en lo que es la visualización podemos achicarlo y no se puede apreciar vamos a ver lo que es la opción número 2 tendría siendo la de 2d 2d vendría siendo esta a mí me parece que está perfecta 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 podemos apreciar lo que somos el cover están completamente en todo el espacio no como el 3d que solamente se se enfocaban uno en agrandarse lo que el principal este me parece muy bonito podemos ver que se deslizan previamente igual podemos arrastrar lo que son estas canciones a los tracks respectivos vemos así que está muy bonito y vamos a lo que sería el tercero el smart tendría un poquito más de animación también es como una combinación de 3d y 2d por decirlo de esa forma ya que al seleccionarlo acá podemos ver una animación una animación como que la ocasión que vamos seleccionando también el cover o la portada también toma lugar en el 2d no lo hace de esa forma solamente se desliza hacia la izquierda o a la derecha los covers acá vemos que aparecen y también la ocasión seleccionada se activa lo que es igualmente lo podemos deslizar las canciones que necesitamos la última opción vendría siendo la que yo tenía que eran no así que queda entendido como nosotros podemos activar lo que eres en la sección de cover o portadas para las canciones que tenemos en nuestros biblioteca de música esperando que este vídeo le haya servido de mucho a nuestro suscriptor de manuel maidana que fue quien nos dejó el comentario de cómo nosotros podíamos activar lo que es la sección de covers o portadas debajo del buscador de la sección de cover 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 de la sección de cover